A través de los tiempos, el Estado de México ha enfrentado grandes desafíos. A cada uno, hemos respondido con la fuerza de nuestra diversidad, la solidez de nuestras instituciones y la unidad de todos los mexiquenses. Hoy que vivimos algunos de los retos más grandes de nuestra historia, recordemos que en el pasado hemos enfrentado circunstancias muy complejas y que unidos hemos superado cualquier reto. La sociedad mexiquense es vibrante, emprendedora y generosa, orgullosa de sus valores y de sus tradiciones. Su liderazgo descansa en la tolerancia y el diálogo, en la construcción de acuerdos donde todas las voces son incluidas y en un destino histórico que a todos nos une. Los logros alcanzados durante este último año son testimonio de nuestra capacidad para sobreponernos. La historia del Estado de México nos muestra que ante el desafío, la respuesta es la unidad. Unamos esfuerzos a favor de las mujeres, de los jóvenes, de los adultos mayores y de nuestras comunidades originarias. Unamos esfuerzos para construir un proyecto común que nos comprometa a todos sin distingo de creencias o ideologías. Unamos esfuerzos haciendo de la coincidencia y el respeto la base de nuestros logros, del diálogo, el principio de cada avance. Sigamos trabajando juntos por esta tierra de cultura, libertad y trabajo. Sigamos trabajando juntos por el Estado de México. ¡Gracias! ¡Gracias!